De tus tres novias, ¿alguna vez le montaste los cachos a alguna? A una, a alguna o a todas, hable claro. No, a algunas. ¿Algunas? Sí. ¿A cuál de las tres? No, 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 no puedo decir nombres. Santi, papi, ¿habías un...? Obvio. ¿Has hecho un...? Sí. ¿Con quién lo hiciste? ¡Hey, mis menores! Por si usted no me conoce, yo soy Andrés Padríguez Alfaro Usuriaga. Más conocido en las redes sociales como Háblame Menor. Y hoy tenemos un invitado súper, súper especial. Le falta una extremidad. Pero dice que a falta de esa extremidad, esa extremidad se la colocaron en otro lado. Supuestamente eso dice él. Así que sin más preámbulos, por aquí está Santiago Arroyave. ¡Eeeeh! ¡Ey! ¡Papio! Aplaudamos. Papi, pero yo pensé que iba a aplaudir con la otra mano también. ¡Wow! ¿Con cuál? ¿Con la que me dieron? No, yo no sé. Ah, bueno, yo tampoco. Venga, Adela, vamos a hacer algo. Alguna nena que está viendo este video, si alguna vez Santiago te iba con usted, comente aquí abajo si es verdad lo que él dice. Porque la verdad yo no le creo. Papi, nos vayan a comentar que él me dice. ¡Comenten! ¿Usted qué hace? ¿Yo qué hago? No, pues les demuestra a las otras de que sí es verdad. ¿O será que le preguntamos a su ex pareja si es verdad? Ah, pregúntale. ¿Ustedes van a borrar por ahí? ¿Qué más, papi? ¿Cómo vamos? Bien, bien, excelente. ¿Sabrosito, sabrosito? Sí, sabrosito. ¿Usted sabe cómo son las dinámicas de la empresa del menor? Sí, pesaditas, pero bueno. Nos vamos muy fijantes. Papi, ¿cómo te escriben? ¿Cómo me escribo? Vení, 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 a mí siempre me ha rondado como una curiosidad. Santiago Arroyave, ¿cómo hace para el peluche? Hay ciertas y no las puedes hacer. ¿Por ejemplo? ¿Pollo asado? ¿Sí o no? El pollo. ¿Cuál es el pollo asado? Ah, se dice. No, 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 pero hágala. Yo veo cómo es. No, pues que no la podemos hacer tan gráficamente aquí. Pero acuérdate, el que la acuesta y levanta los pies. Ah. Esa no la puede hacer. Sí. No la puede hacer. Ah, sí. Si la puede hacer, es muy poquito tiempo y no le puede tomar el pie. ¿Usted no le puede tomar los pies acá? ¿O sí? Sí, ¿por qué no? ¿En serio? Sí. ¿Pero solo puedes con un pie y el otro? Volando. ¿Cómo tantas novedades, señor? Como dos o tres. Dos oficiales. ¿Usted las presentó en su casa? Sí. ¿Y culo? No, ya perdí la cuenta. ¿Cómo así? ¿Entonces con cuántas mujeres has estado? Como con diez. ¿Solo con diez? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a levantar la manito de Santiago y vas a decir. Yo. Yo. Santiago Arroyave. Santiago Arroyave. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Que se m***a mamá que solo estaba con diez viejas. No. Peca, pero ¿por qué me pegás? Yo no tengo la culpa. Te caíste solito. Más o menos con cuentas. No, no sé. Perdí. Bueno, digamos que varias. Varias y varios. Digamos que varias y varios. Porque imagino que hay también. Varios. No, papi, pero a mí Toño me ha dado contado que usted había metido el agua por el patio. Ah, sí. A mí o mí o Toño. ¿Será usted guancho ahí atrás? No, pues que guancho también. Ah, bueno. Papi, ¿de todas tus estinovias cuál fue la que te veía más rico? Dime, no. No, yo no sé. No, 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 Mariana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién hacía ella de rico? Con la que maduré. Vamos a hacer antojar aquí a los seguidores. ¿Qué te hacía ella? Vamos, vamos a hacer gráficos. ¿Qué te hacía ella? No, de todo. ¿De todo? ¿Es que prestaba a los tres servicios? De tus tres estinovias, ¿alguna vez le montaste los cachos a alguna? ¿A una, alguna o a todas? Hable claro. No, a algunas. ¿Algunas? Sí. ¿A cuál de las tres? No, 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 no puedo decir nombres. ¿No puedes decir nombres? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Eso es pasado. Sí, yo sé. Bueno, digamos, digamos si a una de las tres le montaste los cachos. Sí. ¿Muchas veces o poquitas veces? No, poquitas. ¿Poquitas? ¿Con cuántas viejas más o menos? Con tres. ¿Con tres viejas? Creo yo. ¿No me van a decir que te le cuesta alguna amiga? No, 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 no. Ey, ey, ey. No, Santi. ¿Quién ve a este man con un semibracito, con tres deditos? Ah, con habladito del panguanito. Y que le cuesta a mi gara. Bueno, no sé si a una de las novias, sino que a una de las novias. No, no, pero yo no confirmé nada, me reí. ¿Te reíste? Yo voy con el que callo todo. Cada quien. ¿O vamos a jurarlo otra vez? No, no, no. Ah, nada. Para el buen entendedor. Pocas palabras. Papi, ¿te gustaría volver con alguna de tus parejas? No. ¿Por qué? Porque así estoy feliz. ¿Sí? Sí, obvio. ¿Y si alguna de ellas quiere volver contigo? Pero yo no. ¿Pero así? No. O bueno, uno no lo sabe, pero de volver no. Pero de lo otro tal vez. ¿Y actualmente estás con alguien? Pues salimos por ahí de roce. ¿Cómo vas a llamar a pillar? No, no, pues sí el nombre. ¿La inicia? La L. Laura, Risa. ¡Ey, ey, ey! La Z y la L. Papi, ¿qué te gusta? ¿Dominar o ser dominado? A veces me gusta dominar. ¿Qué vas a dominar? Ay, papi, ¿cómo así? Ok, haz de cuenta que tienes... Parate un momentico. Vamos a hacer de cuenta... Mancho, parate también con él, porfa. Vamos a hacer de cuenta que estás con una nena ahí y le estás dando ahí paradita. ¿Cómo le haces? ¿Cómo así paradita? Sí. Así. Taca, 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 taca. Ven, ven, ven. Sante algo como a pegar al gas por las petiditas. Y las pegó duras. Chocala que yo una pata. Ay, joder, madre de este moncho. Y lo más joder, madre, es que miren la dimensión del delito. Con ese, ¿o pa qué? Y lo tienen como una garra. O sea, papi, ya te puedes sentar. Tiene que ser sabroso, papi. Sí, no, ajá. Tiene que ser sabroso. Hay mujeres que me dicen que, uff, qué dedo tengo. Sí. Y luego van al otro lado y se sorprenden más. Ay, yo no creo que... Ajá, bueno. Sante y papi, habías un... Obvio. ¿Has hecho un... Sí. ¿Con quién lo hiciste? ¿Era mujer, mujer? Con... Sí, mujer, mujer. Y yo... ¿Vos con dos mujeres? Sí. Ah, hubo un desastre. Ay, papi. Ay, no me da. Si uno me paras con una y ahorita los cinco y dos. Yo lo que soy es un toro, papi. Hay que probar a ver si es verdad, Sato. Ah, ¿o ustedes no creen? Que haya gente comentar aquí. Que comenten, que comenten a ver. Si creen y le han hecho un toro. ¿Es aquí, papi? ¿Alguna vez te han dado un c***o por ahí atrás? Sí. ¿Cuándo te pasan por ahí, tío? Bueno, pues fue una vez, obviamente, porque... Pero, pero, pero... Uno tiene que experimentar todo. Pues con mujeres. Ah, bueno. Con mujeres. Con mujeres. Porque ya te tiraste a rueda de una manera que yo... No. Me gusta que lo escorche. O sea, ¿cómo llegaron al punto de que le pasaron a la c***o a ella? Nah, yo... ¿Vos le dijiste o ya te dijo? No, ella misma. ¿Y ella no bajaste? Sí, es más, yo estaba así, justamente. Y yo... ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero te gustó? Sí, pues... ¿Qué tienes para decirle a los hombres? Que eso no le va a quitar el hombre ya. Sí, es que eso... Que nunca lo han hecho. Que lo hagan. No, que se den como su primera vez. Experimente en eso. Obviamente, pues con una... Con una mujer que les guste, que les llame mucho la atención. Porque uno hace lo por hacer, pues digamos, con alguien que uno no sienta, digamos, como esa pasión, como... ¡Uy, quiero! Ok. Pero, la verdad, el tuyo corazón. ¿Tú vos metiste? No, 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 no. No, 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 no. Usted acaba de decir que usted no tiene que experimentar de todo. Sí, pero tampoco está por allá. No. Y si ella quiere, uy, que se quede con las ganas. Si tu pareja te lo pide, ¿qué es el deseo de ella? No, pues... Que si tú no accedes, ella termina contigo y es el amor de tu vida. ¿Qué es el amor de mi vida, digamos? Bueno, el meñique, tal vez. Pero siento el amor de mi vida menor como lo odio. No, mejor dicho yo. No, porque usted me dijo el amor de su vida. Pero por eso, pero empieza por el meñique. Y si el amor de su vida es que quiere colocar un arnés y cuatro... No, que se quede con el arnés colgado, que yo me voy. Tienes dos opciones. Dos opciones. Yo voy a hacer una pregunta y tienes dos opciones. A ver. Una, tienes a tu mamá de ir. Sí. Y la primera opción es que le vas a meter una... ... a tu mamá hasta dejarla inconsciente. Semi, que prácticamente es un mamá. Se va. O la otra es darle cariñito. ¿Sí me entiendes? Tienes dos opciones. Prácticamente vas a aliviar a tu mamá o aliviarla ya se vea la cual. Entonces, ¿cuál de las dos ha elegido? Uy, no... No, yo no sé, papi. ¿Qué le llamaste una gol? Pero prácticamente la pisa ya se va. No, la otra. ¿Cuál de las dos? La otra. ¿Sabes que usted levanta al filar tu mamá? Sí, así toqué por verla viva. No, porque usted me dijo que eligiera entre dos. O sea, doña Olga, su hijo. Mentira, mentira que me puso a elegir entre dos. No, porque yo no la quiero ver. Haga una pregunta a mí. Bueno, si usted tiene a su mamá, bueno, lo que sí. Mamá, con todo el amor del mundo, tú ya viste lo que tenía que vivir, yo no puedo caer con el escargo de conciencia, me voy a ver loco. Yo no imagino yo, mamá, si vas a dar un ritmo aquí. No, pero es que venga, o sea, yo creo que yo yendo a mi mamá así, yo creo que ni se me... No, no, es que le tiene que... Obvio no. ¿Cómo la va a meter a su mamá, Santi? ¿Y cómo la vas a... Chao, mamá, ya vio lo que tenía que vivir. No, pero todavía tiene más para vivir. Y lo más probable, o sea, y lo más visa es esto, que usted perjudica a su mamá y al otro día... No. Ese menor me quiere desenredar hace rato. No, no. Enredar, Santi. Santi, ¿cómo se ven en redes sociales? Bueno, aparezco en todas las redes sociales como santiago.arrollave. Bueno, igual, por acá arriba se los vamos a dejar para que obviamente vayan a seguirlo. Porque es un loco esta. La verdad es un loco. Menor, ¿usted me quiere? Siénteme, venga, pues va a estar baño.